La gran diferencia que Leonel y Danilo, siendo los dos líderes principales de nuestro partido, sabrán ponerse de acuerdo. Pero además de eso, saben que el país ha cifrado su última esperanza en lo que tiene que ver con el sistema de partido político en la República Dominicana, en el PLD, única y exclusivamente en el PLD. No habrá ningún problema, y esto es lo que se va a juntar, y ya han habido encuentros entre miembros del comité político, y hay miembros del comité político que han estado precisamente aupando, promoviendo, estimulando un encuentro previo a la celebración de esa reunión. Danilo Medina Sánchez decide reelegirse. Estaré apoyándolo al 100%. Las razones las conoce el país y las conoce el pueblo. Estaré apoyándolo al 100%. este mismo punto bajo las próximas entidades. y la forma con un arroz donde nos mueve.